¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, fue una aventura que no está en el mundo de Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, por cierto... Acabo de dar cuenta que jamás he visto tantas chicas solas juntas. ¡Gracias! ¿Que no tenéis novio? ¡No! Pues ahora tenéis tiempo, nena. ¡Gracias! ¡No puedo casado, eh! Vamos a que está cansado para nuestras novias. Bajo la luz de la luna me diste tu amor y tan sólo una palabra y una medida de la razón ¡Gracias! que bajo la luz de la luna yo te amé ¡Gracias! 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 Yo no pensaba, no pude imaginar Que todo lo que empieza Cuando la luna y la luna me di Si a Dios con lágrimas en la cara Me rompí de una flor Porque yo sé que nunca olvidaré Que todo lo que empieza Cuando la luna y la luna me di Cuando la luna y la luna me di Yo no pensaba, no pude imaginar Que todo lo que empieza Cuando la luna y la luna me di Si a Dios con lágrimas en la cara Me rompí de una flor Porque yo sé que nunca olvidaré Yo no pensaba, no pude imaginar Yo no pensaba, no pude imaginar La luna, la luna, la luna La luna, la luna La luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna Se me cae la casa en tu mar, yo ya no aguanto el calor La vida ya me olvida en la ciudad Llegó la hora de cambiar, salgo por mar Lanzando de mi vida en una cauda como la de un mar Tierra lago para vivirlo, eso para que no van a viajar Que la tierra prometida estaba cerca de lo que puedas pensar Llegó la hora de cambiar, salgo por mar Llegó la hora de cambiar, salgo por mar Si buscas sensaciones, acallado, realmente soñar Si quieres copar, eso es lo más valido que vas a encontrar Si buscas algo que el dinero no pueda comprar Y si quieres ver a nuestra vida a nadar Baila el corazón en el planeta si quieres soñar Baila el corazón en el planeta si quieres soñar M comprendre las libertades, seré montos elegidos de los que prefieren mar Mere interráneo, can y caldón Mere interráneo, temor de sol Mere interráneo, no te tengo en tu corazón Perterráneo, tierra de pasión Perterráneo, ruta de calor Perterráneo, perro no verá la luz Perterráneo, ruta de calor 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 Por que decirme que estoy loco por creer en el rocán Por que estoy pasando de mora como un buen escribir y acordó Con el final de las dos páginas y viendo que soy un mandador Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director Con el limpia de la puerta con las cartas al director ¡Gracias! 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 ¡Gracias!